Cancelo, va Cancelo por la izquierda, recortó el centro-segundo para el Lomé, ¡y gol! ¡Pero qué bonazo! ¡Gol! ¡Bueno, bueno! De un lado y otro. De un lado y otro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡El bebé! ¡El bebé marcó! ¡16! ¡El bebé! ¡Y da inicio al triunfo del Barça! La minja mal sonríe, una sonrisa bien ancha, bien grande, tan grande como el Olímpico de Montjuic. Una jugada bárbara por la izquierda, la había encabezado Pedri, completaba Frenkie, no pudo a Lewandowski, pero la recuperó rápidamente el Barça y Cancelo, la armó toda. Otra vez Pedri participando porque Cancelo, que recibe de Frenkie de Jong, se mete por la izquierda y lo busca la min por el otro lado, la min por la derecha, la empuja al gol. A los 14 y medio llegó, Barça 1, Granada 0, el bebé de la Vistria, a la altura del área, quiere desbordar y meter el centro, levanta el centro, el Uruguayón, dispara, gol. ¡Gol! ¡Ricard! ¡Gol! 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 Remate potente con derecha de Ricard Sánchez, tras el centro, muy importante, de Pelistri por la derecha. Granada empata, dos minutos del final De la primera parte Las caras de Jota, de Lobo, lo dicen todo Igualó el Granada, Ricard Le rompió la portería a Ter Stegen 1-1 el partido Ricard por la derecha, va a venir el centro Menendo solo, Usuni que la quiere Cuberciera saca como puede, le queda Usuni Viene el gol ¡Gol! ¡Pelistri! ¡Gol! ¡Gol del Granada! ¡Gol! ¡Gol del Granada! ¡Pelistri remonta al partido! El uruguayo entró libre Por el segundo palo Otro mal retroceso del Barça Usuni llegó a cazar La pelota por la izquierda, la puso Raza Y Pelistri habilitado porque estaba detrás de la línea Del balón, la empuja solo Solo el gol Otra vez la pasa a Mara, el Barça En defensa, los viejos fantasmas Sobrevuela Montjuic Granada gana Granada arriba Barça 1-1, Granada 2 A los 15 del segundo tiempo El uruguayo Facundo Pelistri El nombre del gol Keringuito Que noche se viene Va para Agundo Agundo gana el primero Para el empate Para Lewandowski ¡Vamos! ¡Vamos los días! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ven! ¡Gol! ¡Del Barça! Robert Apareció el polaco Lewandowski ¿Qué dice? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a jugar Vamos a marcar Vamos a remontar esto Lo empata al Barça Gran pase de Gundogan Que leyó la jugada antes Se la sirvió a Lewandowski Que llegó de cara Definió 2-2 en el 63 Lewandowski Dijo presente Montjuic Le va a pegar Gumbau La va a colgar en la derecha Con pie zurdo Va a venir el centro Al área del Barça Amigas y amigos De este chiringuito live Gracias por estar ahí Por acompañarnos Mientras tanto Va a haber falta Para el Granada Le va a pegar Gumbau Está Rubio Está Miquel Está también El hack El suscriptor Vino el centro La sacaba Lewandowski Como podía La pelota de Ongla Viene Moaguasa La colgó Viene el gol Miquel Gol Gol De Granada Gol De Granada Nací Miquel Golazo de cabeza Gran remate De cabeza El centro De Maguasa De la izquierda Te dije Que algo iba a pasar Te dije Que hay partido Que más va a haber También te digo El Granada Otra vez arriba 66 De cabeza Golazo De Miquel Contra el palo Derecho De Ter Stegen Que se vio superado Barça 2 Granada 3 Miquel Para que el conjunto Lazari Otra vez Este ventaja La mete La mima Y le queda Callejón Y trabó La mima Y falta Dejo seguir El árbitro Le pegó La mima Gol 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 Del Barça Lo empató El bebé Que se hizo grande Lo empató El bebé Que nos tiene Gigantes El robó La pelota Sin falta Sobre Callejón Y el tomó El valor Y dijo Yo tiro Y yo lo empato Y yo me hago cargo De esto Tiene 16 años Nomás Y la minya Mal Con los dos bien puestos Empata el partido El disparo Con Zurda Ahí afuera Contra el palo izquierdo De batalla Que se vea sorprendido Esquinado el rebate La min Gigante La min maduro La min Y lo empató El 81 3 a 3